boletín informativo msp buen día para todos sean bienvenidos a este boletín informativo preparado por la revista de medicina y salud pública hoy es lunes 21 de febrero y estas son las principales noticias del día a nivel internacional iniciamos en puerto rico porque está paralizado en la cámara de representantes el proyecto de etiquetas parlantes para personas ciegas este es un grupo demográfico compuesto por más de 214 mil ciudadanos lo que es equivalente al 6% de la población en toda la isla anteriormente el senado aprobó esta ley hace casi un año pero un grupo de dueños de farmacias se opone a pagar por instalar el sistema de lectura en voz alta de frascos de medicamentos actualmente sólo 17 farmacias en la isla ofrecen el servicio veamos cómo funciona primero script o utiliza una etiqueta electrónica especial que es colocada en el envase de su medicamento por su farmacéutico el servicio que proveen las farmacias participantes es gratuito la etiqueta especial usa rf y de o frecuencia de radio para enviarle a la estación script o la información vital del medicamento recetado utilice la rueda giratoria que se encuentra en la parte derecha de la máquina para encenderla la rueda giratoria también se utiliza para controlar el volumen una vez su máquina esté encendida presione el botón ovalado que se encuentra en la parte superior central de la máquina el botón read o lee una vez que usted presione el botón read usted escuchará unos sonidos cuando escuche estos sonidos simplemente coloque el envase del medicamento en la parte superior de la estación de script o toda la información de su etiqueta será leída en altavoz usted puede omitir información o repetir información que no logró escuchar los dos botones rectangulares que están a ambos lados del botón de lectura read le permitirán omitir o repetir la información de su etiqueta médica eso es todo simple no es así si usted utiliza un celular iphone o android usted también puede descargar la aplicación móvil llamada script of mobile para tener acceso a la información de su receta médica y colombia reglamento el uso industrial del cannabis esta resolución establece los mecanismos para su uso en alimentos en bebidas textiles mientras no tengan que ver con el componente psicoactivo de la flor por su parte el ministro de salud fernando ruiz gómez advirtió que esta reglamentación es importante además vale recordar que la industria colombiana productora de cannabis puede iniciar todos los procesos de producción en colombia aquí está el informe el presidente de colombia iván duque firmó el viernes un decreto que da luz verde a la fabricación de textiles alimentos y bebidas a base de cannabis y a la exportación de dicha planta con fines medicinales hasta ahora sólo estaba permitido exportar extractos de la planta más no sus flores que concentran los compuestos medicinales y psicoactivos de la planta que hoy por ejemplo el negocio de flor seca está creciendo en una magnitud nunca antes vista hasta el punto de decir que puede estar representando cerca del 53 por ciento de este mercado mundial según eduardo barrera representante de la empresa cultivadora caña monte el veto a las flores obedecía al miedo de las autoridades frente a un eventual desvío al tráfico ilegal en una carta enviada al presidente duque el 14 de julio el gremio argumentó que esta regla les impedía acceder al segmento de mercado más grande y rentable de la industria del cannabis medicinal lo que ha ocurrido en los últimos años en colombia es importante hoy tenemos alrededor de 18 grandes empresas inversionistas extranjeras internacionales entrando a jugar en colombia según expertos la norma también ayuda a controlar el mercado informal de productos fraudulentos a base de marihuana que ha tenido un boom reciente en colombia el gobierno estima que para 2024 el negocio del cannabis medicinal puede llegar a ser una industria de 64 mil millones de dólares colombia el principal productor de cocaína del mundo y donde existen grandes plantaciones de marihuana legalizó la producción de cannabis medicinal en 2016 en otras noticias australia reabrió el lunes sus fronteras internacionales a los turistas vacunados casi dos años después de que a causa de la pandemia impusieran algunas de las restricciones de viaje más estrictas del mundo aquí está el informe australia reabrió sus fronteras internacionales a los turistas vacunados el país oceánico relajó el lunes las restricciones vigentes hace casi dos años por la pandemia de coronavirus de las más estrictas del mundo espero mi mejor amigo no lo veo desde 2018 y volvió justo a tiempo para mi boda que serán cuatro días en marzo de 2020 australia cerró sus fronteras a casi todo el mundo con excepción de sus ciudadanos y extranjeros residentes en su intento por detener el aumento del número de contagios esta prohibición de viajar también afectó a sus habitantes que sólo podían trasladarse al exterior con una causa justificada es fantástico es increíble es agradable tener pasajeros de nuevo los turistas llenando los asientos es impresionante estupendo según la cámara de comercio e industria de australia cada mes de aplicación de estas restricciones costó a las empresas el equivalente a unos 2.600 millones de dólares y el turismo se ha visto especialmente afectado e israel anuncia la reapertura de sus fronteras para las personas no vacunadas la decisión entrará en vigor a partir del mes de marzo y contempla el establecimiento de parámetros sanitarios para permitir el acceso al país esto ante la evidencia de la reducción de la tasa de contagios de la cepa más reciente del coronavirus el ingreso al país estará abierto para todos los turistas quienes ahora tendrán como requisito de acceso la presentación de una prueba PCR que deberá ser tomada en dos momentos el del despegue desde el lugar de procedencia y al arribar al territorio hasta aquí este boletín informativo recuerden que nos vemos el día de mañana a esta misma hora con más noticias de medicina ciencia y salud en puerto rico en el caribe y en el mundo feliz tarde para todos conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com boletín informativo msp